... Exposición masiva a la medida pública que se vive en estos días a lo que debemos enfrentarnos el día hoy 21 de marzo en toque de queda en el servicio de transporte público Transmilenio Lo más bueno es que la gente ignorante los comentarios dicen entonces para que madrugan llorones para que salen salimos porque tenemos un deber que cumplir nosotros tenemos que salir a trabajar menos mal que ustedes están descansando y no tienen que salir a trabajar porque están en cuarentena nosotros si, nosotros no nos pues esto lo voy a compartir para que todo el mundo mire el video y pues lo puedan compartir para que se den cuenta como está Transmilenio porque yo creo que están mandando menos de la mitad de la flota porque se ve eso así por la mañana supuestamente está saliendo menos de la mitad de los colombianos un 10% más o menos un 20% a trabajar no más entonces hasta la mitad de la parte de la frente de los colombianos Gracias.